¡Aventuras por aire y mar! Toca Play para empezar. ¡A jugar! Toca una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres empezar un juego nuevo, toca otra insignia. ¡Patrulla canina al patrulla avión! ¡Cachorros a cubierta! Elige un vehículo para empezar. ¡Hola chicos! Bienvenidos al patrulla avión. Con los trajes de vuelo estamos listos para despegar y ayudar a nuestros amigos. ¿Preparados para poner a prueba vuestras habilidades? Elige un cachorro. ¡Listos para un vuelo de prueba pulsa un cachorro para empezar! ¡Marshall! ¡Raven! ¡Sky! ¡Zuma! ¡Chase! ¡Rocky! ¡Chase! ¡Zuma! ¡Sky! ¡Va bien! ¡La montaña nevada! Pulsa jugar para empezar. ¡A volar se ha dicho! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo pilotáis, chicos! ¡Ah, ah! ¡Propulsores! ¡Oops! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Más velocidad! ¡Buen trabajo! ¡Oh, oh! ¡Riquísimo! ¡Oops! ¡Así se muela! ¡Felicidioso! ¡Oh, oh! ¡Oops! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Super giro! ¡Estamos que nos salimos! ¡Un vuelo para el defecto! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Buen trabajo! ¡Más velocidad! ¡Propulsores! ¡Un vuelo para el defecto! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Giro de 360 grados! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Qué guioso! ¡Oh, oh! ¡Oops! ¡Qué guioso! ¡Qué guioso! ¡Así se muela! ¡Giro de 360 grados! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Oops! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Riops! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oops! ¡Oh, oh! ¡Un vuelo fantástico! ¡Oops! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Así se vuela! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Buen trabajo! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Espatacular! ¡Así se vuela! ¡Ya has encontrado... ...un tronco! ¡Has encontrado todos los troncos que Rocky necesita para la balsa! ¡Elice un cachorro para empezar! ¡Shake it, move it! ¡Escate! ¡Vamos a ver si tienes que jugar! ¡Escate! ¡Ya bien! ¡La montaña nevada! ¡Pulsa jugar para empezar! ¡A volar! ¡Se ha dicho! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo pilotáis, chicos! ¡Cuidado! ¡Oops! ¡Oh-oh! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Oh-oh! ¡Delicioso! ¡Cuidado! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Oops! ¡Oh-oh! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Oh-oh! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Un vuelo para el defecto! ¡Un vuelo fantástico! ¡Oops! ¡Oh-oh! ¡Ups! ¡Oh-oh! ¡Ups! ¡Oh-oh! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Oh-oh! ¡Eletro! ¡Ha sido genial! ¡Más velocidad! ¡Ups! ¡Oh-oh! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Oh-oh! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Oh-oh! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Super giro! ¡Estamos que nos salimos! ¡Cuidado! ¡Así se vuela! ¡Ups! ¡Oh-oh! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Oh-oh! ¡Cuidado! ¡Oh-oh! ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Ups! ¡Más velocidad! ¡Haz puro pulsores! ¡Buen trabajo! ¡Vaya!